Bueno, también es como te quieras entretener, ¿no? Lo que te quieras entretener. Vale, bueno, ahora me voy a meter un poco con aquel, con el cinguino, ¿no? Es que luego a lo mejor con un toquecillo, ¿no? ¿Sabes? Te lías, te lías, y luego a lo mejor un toque queda... Lo que pasa es eso, que tienes que irte de lejos a cerca. ¿Qué hago? ¿Me traigo el...? El ordenador, sí. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Los negros se habían hecho... ¿Qué es lo que era? O sea, en una paleta tengo los blancos así de mitad, en otra paleta tengo los... Me los he gastado y los negros. Aquí hay un estilo verde Ah, mira al lado Está la paleta de negro Esto es una paleta que me he hecho ahorita O que no es negro Bueno